Llevo como abrojito prendido dentro del corazón una pena Porque te fuiste ingranda del nido y a mi vida tan serena Condenaste así el dolor, pero nunca podré arrancar de mi pecho Nunca el abrojito pulsarte malviando Por todo el mal que me has hecho con el alma agonizante Sin fe, sin miedo, ni amor, no sé por qué te alejaste de mi Si te adoré con creciente fervor, no sé por qué me engañabas así Y volvió sin demostrar tu desamor Con tu querer yo era un hombre feliz Y nunca pensé que tu ardiente pasión Era un puñal que me abría de abrir Esta herida de mi corazón ¡Bravo!